Yo soy el espantapájaros, que no asusta a los pájaros, amigo de los gorriones, amigo de los jilgueros. Yo soy el espantapájaros, que no asusta a los pájaros, me riñe el hortelano y se enfada el granjerón. Que no, que que sí, que sí, que que no, que dentro del campo yo soy el mejor. Que no, que que sí, que sí, que que no, que dentro del campo yo soy el mejor. Yo soy el espantapájaros, mi casa es el campo entero, junto a todos mis amigos, bailando soy el primero. Y cuando chilla la hurraca, me sirve a mí de señal, me lleno rápido, piedro, lo mismo que un matorral. Yo soy el espantapájaros, que no asusta a los pájaros, y mirlos y verderones anitan en mi sombrero. Yo soy el espantapájaros, el rey de todos los pájaros, y siempre en la primavera me traen a mí sus poñuelos. Que no, que que sí, que sí, que que no, que dentro del campo yo soy el mejor. Yo soy el espantapájaros, que no asusta a los pájaros. Amigo de las cornejas, amigo del carpinterón, Amigo de la lechuza, amigo de la perdiz, Amigo del arrendajo, también de la codorniz. Que no, que que sí, que sí, que que no, que dentro del campo yo soy el mejor. Yo soy el espantapájaros, que no asusta a los pájaros. Amigo de las cornejas, amigo del carpinterón, Amigo del arrendajo, 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 que no asusta a los pájaros. Me riñe el hortelano, y se enfada el granjerón. Que no, que que sí, que sí, que que no.